A ver Monti, si no lo estamos bien suavecitos. ¡Ey! ¡Ey! El dos emperador. ¡Uy! ¡Ey! 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 El brazo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Wow! ¡Ad despedida! ¡Puede! ¡Cuidado! ¡Adigna, y-a! ¡Adigna, y-a! ¡Y-a! ¡Oh! ¡Saludad! ¡Ve! Esa mujer que cambia el número de vuelta contigo en detalle Y tienes el toque, toque, toque Parecen una estrella formando el color Tienes el toque, toque, toque Se te ha de un señal cuando subes una flama Cuando yo la vi Y si esa mujer fue de la mala a mí Soñadita, ¿qué? Perdóname, pero no tenía que decir Tura, 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 tura No,enzuela 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 Tchau ¡A готов! ¡T층! ¡Apotenla ¡Suscríbete al canal!